Con esta obra nos proponemos llenar de vida dos de los espacios más icónicos de estas galerías Punta Begoña, de esta imponente balconada, como son los singulares pabellones ideados por el arquitecto Ricardo Bastida. Las vamos a recuperar y esta vez van a ser para la ciudadanía, exactamente 100 años después de su construcción. Para la redacción del proyecto se han seguido las directrices marcadas, fruto de un proceso de investigación interdisciplinar que ha permitido conocer en profundidad el monumento, garantizando la actuación y el respeto por sus valores. El resultado será la consolidación del uso del salón como punto de encuentro para la actividad sociocultural, creativa e innovadora y la apertura a la ciudadanía de un nuevo espacio en la Galería Suroeste. Hasta ahora, esta galería, hay que decir que ha estado cerrada al público por motivos de seguridad, pero cuya posición estratégica en la punta de este enclave histórico hace de él un escaparate inigualable para la exposición urbana.